1-3, it's a it, fin, free, word, prestemes, and plugins. Noti tarde, este domingo, en un partido intenso entre los serbios y los ticos, salió victoriosa Serbia con un gol solitario de Kolarov. No obstante, este único tanto le permitió ganar los primeros tres puntos del certamen, en el primer tiempo no se hicieron daño, aunque hubo bastantes faltas. Asimismo, se marcharon al descanso con un 0-0 parcial. Kolarov le dio el triunfo a su selección con un hermoso gol seguidamente, en el inicio del segundo tiempo, a los 56 minutos, apareció el hombre de la Roma, Alexander Kolarov. Este cobró un tiro libre que salió como un misil y por el que gritaron el primer gol del encuentro. Https 2.2 barra barra vueloprod.os3.wasavisis.com barra enc 06 barra baja 0 barra baja 2018 0617101245 barra baja 2018 0617101329.mp4 De igual manera, seguían transcurriendo los minutos y persistía el marcador 0 a 1, sin embargo, Serbia tuvo como agrandar el resultado, pero no pasó y finalizó el encuentro. Did you find a pk for Android? You can find new free Android games and apps.